La señorita Socorro Romero La señorita Socorro Romero Sánchez Nació un 11 de noviembre de 1916 en Tonalagua, Oaxaca Mejor conocida como la señorita Socorrito Llegó a Tehuacán a la edad de 32 años en 1948 Acompañada de sus hermanos Creó varias granjas y empresas Fundando la sociedad anónima SRS Socorro Romero Sánchez Mujer líder de gran valentía y arrojo Tuvo la visión de comprar 200 gallinas ponedoras Investigó y estudió la forma de criarlas y multiplicarlas Al principio recolectaban manualmente los huevos Poniéndolos en una canasta y vendiendo el producto en el mercado de Tehuacán, Puebla Trabajando arduamente de sol a sol Teniendo el éxito al poco tiempo para comprar mil gallinas Y empezar así lo que sería posteriormente un gran emporio a nivel nacional e internacional La señorita Socorro Romero, una mujer de empuje En 1965 empezó la industria porcícola en Tehuacán Adquiriendo 20 cerdas y un semental Mismo que rindió frutos por lo que implementó plantas de alimentos para la crianza de estos Y no depender de nadie La señorita Socorrito Romero Como cariñosamente le dicen aún Propios y extraños Tuvo contacto directo con casi todos los trabajadores de las granjas A quienes no sólo conocía por su nombre Sino que la cercanía y convivencia con todos Hace que hoy la recuerden con mucho agradecimiento y cariño Empleados con más de 40 años laborando en su empresa Son la muestra fiel del cuidado y atención que tenía hacia su personal Diciéndoles a todos que eran su familia Era una gran familia Madrina de muchos pequeños, hijos de empleados, amigos y sociedad tehuacanera que se acercaban a ella Les correspondía con mucho cariño Que hoy, ya adultos, la recuerdan con mucha alegría Cuando ofrecía comidas por alguna celebración La señorita Socorrito Romero tenía el detalle de cocinar ella misma los alimentos para sus invitados Bajo su lema Los beneficios no son solamente personales o familiares Lo que trabajamos y ganamos Se da para ayudar a los que más lo necesitan La filantropía fue su bandera Se distinguió por beneficiar a un sinnúmero de instituciones de Tehuacán Oaxaca, Toluca, Chiapas Y más estados de la República Mexicana Nunca buscó reconocimiento de nadie Solo del de ahí arriba, decía Antes de morir, creó la Fundación Socorro y Francisca Romero Sánchez En favor de grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad Una mujer de fe que ayudó a la Iglesia Católica construyendo y remodelando iglesias Así como el Seminario de Tehuacán Una mujer de poder que tuvo la oportunidad de convivir con sacerdotes, obispos y papas Así como legisladores, presidentes de la República Quienes quedaban fascinados de su plática y presencia El 25 de octubre del 2001 El gobierno de Puebla le entregó de manera solemne la presea Carmen Cerdán Por su trayectoria en beneficio de la sociedad poblana y la nación A la edad de 92 años, la 57ª legislatura le entregó la presea Mérito a la mujer empresaria En presencia de los tres poderes del Estado Reconocida con una medalla que a partir de ese momento lleva su nombre Siendo un caso excepcional Siendo ejemplo del papel que desempeña la mujer en el ámbito social y empresarial La señorita Socorrito Romero, aún teniendo un tanque pequeño de oxígeno Seguía trabajando y tomando decisiones Murió con gran lucidez y en paz A la edad de 93 años Rodeada de su familia La mañana del viernes 4 de diciembre del 2009 Fue tan importante en la región Que el día de su muerte El 4 de diciembre de 2009 El cabildo de Tehuacán en pleno Convocó a una reunión extraordinaria Para decretar que el día de su deceso Fuera declarado como Día de Luto Municipal Al término de la productiva vida de Socorrito Romero Su familia se comprometió a dar continuidad a la labor altruista Que realizó durante toda su vida Tarea que hacen a través de la Fundación Socorro y Francisca Romero Sánchez AC Los que tuvieron el gusto de conocerla Guardan un buen recuerdo de ella En tiempos difíciles Surgen personas como Socorro Romero Sánchez Para hacer la gran diferencia Hija predilecta y benefactora de Tehuacán Hoy La señorita Socorro Romero vive En el corazón de la gente D7 expresando tus sentidos D7 expresando tus sentidos Hola que tal Les saludo con muchísimo gusto Ya estamos en estudio D7 Soy Nidia Hernández Y le doy la más cordial de las bienvenidas esta tarde En la primera transmisión Bueno pues se cortaba Estamos en un programa en vivo Y esto es normal y natural que pasa La señal de internet falla de repente Los lugares y las estructuras Son las que afectan la señal Y bueno al ser un programa en vivo Siempre somos naturales y sinceros con ustedes Eso fue lo que pasó Nos cambiamos de lugar Y bueno pues ya estamos en un lugar Al aire libre Para que así la señal no rebote Y sea y llegue a todos lados Soy Nidia Hernández Y le doy la más cordial de las bienvenidas A este programa especial En esta segunda parte La semana pasada tuvimos la fortuna De hablar y de entrevistar De platicar con el abogado Rodolfo Pérez Velázquez Quien ya está aquí conmigo Y quien bueno pues Nos dio a conocer Información muy interesante Información acerca del Por qué la cercanía Que tenía la señorita Socorro Romero Con la señora Estela Romero Bringas Salió a la luz Como primicia Aquí en Domingo 7 Públicamente Un desafortunado accidente Que sucede con su primogénito Quien pierde la vida Estando a cargo De la señorita Socorro Romero Por tal motivo Eso hace que se unan Más fraternalmente Y posteriormente Sean muy muy cercanas También en este En este programa Hablamos acerca De la disputa De una herencia Y en esta disputa Bueno la cantidad De personas De viva voz Del licenciado Rodolfo decía Advenedizas Que quieren Pues a fuerza Esta Esta herencia Muy buenas tardes Abogado ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto Platicar contigo Esta tarde Hablar de De estos temas Que No solo Le importan A los tehuacaneros Sino a nivel estatal Y por qué no Nacional e internacional Puesto que Es una familia Muy conocida Y que en el ámbito Industrial En el ámbito Económico Ha sido punta clave De muchos momentos Históricos Del país Licenciado ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes Mira lo dices bien En estudio De siete Este tipo de temas Nos preocupan A todos A todos Los que somos No solo abogados Sino padres De familia Ciudadanos Que existan Este tipo De ataques De personajes Que bajo El auspicio De una Investidura Política Puedan atacar Una empresa Que nace De una De una Casi santa Y eso Ya lo veremos Porque está en análisis El hacer una Deata A doña Socorro Romero Sánchez Por toda su obra Religiosa Y de ayuda A todas las personas Entonces Nos preocupa Este ataque Porque Pues no se puede Hacer uso De las facultades Del estado De tus atribuciones Para afectar A una empresa Donde muchas personas Viven Y los tehuacaneros Platicábamos ahorita Te acuerdas Entre líneas Así es De lo que produce Tehuacán O sea Yo creo que Puebla no dimensiona Lo que Tehuacán Representa En el producto Interno bruto Del estado De su fuerza Trabajadora Y de todos De sus empresarios Habicultores Textileros No solamente Nuestra Nuestros clientes Y todos Sino lo que implica Tehuacán Son gente muy Trabajadora Con una población Mínima Que produce Más de lo que Pudiera producir En municipios Que tienen Tres millones De habitantes Tehuacán Lo produce Entonces Claro que es Internacional Yo creo que Al día de hoy Ya no podemos Aislarnos Al tema No solamente Estatal A veces no entendemos Que los problemas No son estatales Municipales Sino que trascienden Al tema federal Como país Y a lo mejor A niveles internacionales Porque hay asuntos Onde se acaban resolviendo A nivel internacional Parece lamentable Pero hay casos Y la mayoría Es que Las cortes Interamericanas De derechos humanos Acaba diciendo Oye Hubo una violación En México De derechos humanos Hay una reparación Y hay unos condenados Y vamos a avanzar En ese proceso O eso lo dices bien En los ámbitos En los que influye Este asunto Y lo acabas de mencionar Acertadamente Porque a pesar De que en Tehuacán Somos pocos Producimos mucho Hemos tenido la fortuna Somos pocos Si producen demasiado Si No mucho Demasiado Verdad Y nada más Con este Emporio De huevo Que Si de algo Se ha caracterizado Tehuacán Es de que Hay muchos huevos Entonces No solo en esto Sino en el ámbito Textil En el ámbito Empresarial Hemos sido Punta de lanza Y es ahí La importancia De esta disputa En la que se mencionan Incluso 600 millones de dólares Que nos salió Hasta la semana pasada Que no es esa 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 Y que entonces Los bienes Pues no llegan A 200 Pero que El desconocimiento De los O no llegan O no llegan O no llegan O no llegan Eso Es lo que hace Que se vea Desde que Que se vende La sombra Como caro Como caro Cuando que O sea Finalmente En una empresa Digo Que uno tiene que saber Que hay Antiguos y pasivos Así es Y un pasivo Importante Un pasivo Importante Son Dos cosas Y que quede claro Para el auditorio Para quienes pretenden Tomar control Si es que lo pretenden hacer Si Porque ahí está la empresa Ahí está La puedes trabajar La puedes Tienes la capacidad De Doña Socorro De Doña Estela Y de sus sobrinos De lograr Continuar la obra Tienes esa capacidad De generación De empleos De mantenimiento Porque te digo Los dos pasivos Más importantes Son dos Y voy a Mencionar El primero Que es el material humano ¿Sabes quién mantiene La empresa? ¿Quién? Los trabajadores Claro Por supuesto Los trabajadores ¿Qué sucede En México? En México Tienes tú Un tema Hasta Decir Es que en Europa Se pagan más impuestos Y en Estados Unidos No, pero A ver Ven México Alrededor del 28% De impuestos Sobre la renta Sí Iba del 16% Carga social Infonavit Seguro social ¿Quién crees Que es la fuente Más importante De una empresa? Una empresa Que paga Como esta No los factureros Los que Facturan Una empresa Como la de Doña Socorro Que paga puntualmente Sus impuestos Auditada Pues te lleva Una carga social Importante ¿Qué te lleva Que los trabajadores Son la fuente Número uno Porque se lleva La nómina Pago de Infonavit Pago de ICR De Bueno No es No es ICR Sino que es El impuesto De los trabajadores Y Su carga social Del IMSS Entonces Te das cuenta Que Es la carga Número uno No es carga Porque Doña Socorro Nunca lo vio Pero las cargas Se denomina Nivel de Impuestos Nivel El contable Nivel Pero son los que Tienen la primera parte De la empresa Porque cuesta Pagar a todos Los trabajadores Mal O bien Sueldos Al Al nivel Que en México Se puede pagar De acuerdo a la economía Que tenemos Pero ellos son Los primeros Y la segunda No Permítame Acabas de mencionar Algo muy importante Porque tú Que eres Emprendedor Tú que empiezas Una empresa Tú que estás Empezando un negocio Te das cuenta De lo importante Y lo difícil Que es mantener Una plantilla De trabajadores De empleados Ellos son los que Realmente están Generando Junto contigo Todo eso Y lo difícil Que es tener Una plantilla De trabajadores Ella lo hizo Que ella no No es que haya vivido A la sombra De socorrido Desde el principio Que ella también Construyó una empresa ¿Cuál empresa? Mira Doña Estela Lo que sucede Es que nace En Tonalá Igual que Doña Socorro Viven Como vivieron Toda su vida Fíjate como se repiten Los patrones De estas Y creo que Todas las familias Mexicanas comunes Yo tengo vecinos Que En mi pueblo Que Viven todos En una misma Comunidad Y se van repartiendo Sus terrenos Doña Estela Vivía En una comunicación Con Doña Luisa Sánchez Que era su abuela Ok Y ahí vivía Y ahí conoció A Doña Socorro Y Doña Francisca Que son las emprendedoras De Tehuacán Del Huevo De esta parte De la familia No hubo que haya otros Pero Esta parte De la familia Fueron ellas Y vive siempre Con ella Cuando Doña Socorro Y Francisca Se mudan A Tehuacán Doña Estela Se va A Tehuacán Y estudia En un internado Tú sabes Que en aquel momento Mi padre Fue Internado También Mi papá Provinciano Porque no quedaba De otra No quedaba de otra No quedaba de otra Decía oye Pues me voy a México Y lo único que había Pues De internas Igual Don Estela Se va al internado Claro Evidentemente Religioso Por la línea De Doña Socorro Y toda la familia Religiosa Y ahí Ahí está Y crece Bajo el auspicio De Doña Socorro Prácticamente Como su madre Después Su madre Se reencuentran Pero Doña Socorro Pues era a otro nivel Era un Nivel empresarial Imagínate Esa mujer Fuera de su tiempo Esa mujer Fuera de su tiempo Yendo a Holanda Yendo a Estados Unidos ¿Cuál es la mejor tecnología de huevo? ¿No? ¿Y sabes por qué no fue más grande que los demás? ¿Por qué? Porque destinaba Más del 50% A la obra social Porque estoy seguro Que si Doña Socorro Hubiera sido Una empresa global Como ahora Les denominan Y neoliberales Y todo Hubiera sido la mejor Esa señora Hubiera sido Pero Pero ella dijo No, a ver Yo tengo lo que tengo Pero Quiero dedicar La mitad Por lo menos De lo que yo hago A la obra social Y ella dijo Una frase muy importante Que Doña Estela Me la platicó personalmente Me dijo Yo estoy en esta vida Para servir Dios me puso aquí Para servir En la otra vida Porque le decían ¿Por qué usted Doña Socorro No descansa? Nunca Hasta el último minuto De su vida ¿Por qué? Porque Doña Socorro En esta vida Voy a servir Y Dios me va a dar Una vida para descansar Esa era la filosofía Que tenía Ahora ¿Qué empresa Es la que hace La señora Estela Romero? Ah bueno Finalmente Doña Estela Que aparte Es lindísima Es una persona Increíble Yo he tenido la oportunidad De estar con ella Y al grado De los años Que ella estudia Se regresa Se casa Con Don Agustín Celis Un español Que tenía granjas En España Porque aquí En la vida De Doña Socorro Que iba a Holanda Iba a Europa Estados Unidos Para ver las mejores Tecnologías Para producir huevo De hecho Ella Su hermana Lo hacían a mano O sea Ellas Producían el huevo A mano Gente muy trabajadora Se casa Con Don Agustín Celis Y creen Una empresa Que es La vega La vega De paz Y bueno Evidentemente Como lo Platicamos En el programa Pasado Doña Socorro Invitó A los hermanos A todo mundo A Oigan Tehuacán Es una Tierra De dioses Tenemos agua Tenemos un clima Increíble Entonces Se dan las cosas En Tehuacán Viene toda la familia Y se instalan Y prácticamente Se arropan En Tehuacán Que es muy bonito Esa historia Es algo Increíble Y entonces Doña Estela Con su esposo Pone a Bicola La vega La vega De paz Empresa familiar Muy ajena A Doña Socorro ¿Por qué? Porque todo el mundo diría Oigan Es que Doña Estela Se aprovechó De Doña Socorro No es cierto Eso No existe O sea Ella también Empezó su propia Este Empresa Empresa Y no precisamente Ni auspiciada Ni bajo la tutela De Socorro O sea Lo hizo aparte Totalmente aparte Siempre Y eso sí Yo creo que hay que Y lo tiene que reconocer Cualquier familiar De Doña Socorro Bajo el apoyo De Doña Socorro Doña Socorro Siempre apoyó A todos sus hermanos A quien Quien se acercara Es más Lo dijo El cardenal Ella siempre Aportaba 50% Y te decía Trabaja Yo te doy Yo tú quieres Poner un negocio Doña Socorro decía Te doy el 50% Tú quieres poner Un periódico Medios Te doy el 50% Pero trabaja Sí Te comprometes A ser responsable Y a poner El otro Totalmente Y si no funciona El negocio Te quito el apoyo Claro Por supuesto ¿Sí me explico? Pero ella siempre Te apoyaba En ese sentido Y así apoyó A Doña Estela Seguramente Hubo algo No lo puedo desconocer No lo puedo saber Tiene muchos años Pero lo que sí es Que Doña Estela Y su esposo Iniciaron una vírgula Independiente Doña Socorro ¿Qué es lo que pasa Con los CELIS Con los hijos De Doña Estela ¿Cuándo empiezan A trabajar con ella? ¿Cómo va creciendo Esta empresa? ¿Se funde? ¿No se funde? ¿A quién se le queda? ¿A quién la lleva? ¿Todavía subsiste o no? Mira Ahí hay que Hacer una pausa Muy importante Para irnos al tiempo Porque Hoy las redes sociales Te dicen muchas cosas ¿No? Pero Alfonso nace en 1966 Y Miguel Aproximadamente en 1970 Sí Hijos de Doña Estela De Don Agustín CELIS Con una empresa propia Con una empresa propia Y ellos empiezan a trabajar El tema avícola Y el cerdo Con Doña Estela Y su papá Evidentemente Don Seferino Hermano de 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 Doña De Doña Socorro Hay Hay líneas de O sea Todos se dedicaron Cuando viene Doña Socorro Con Francisca Y luego vienen los hermanos Seferino Claro El Calvario Y todas estas Iconos De Tehuacán Se empiezan a ser Familias Claro Evidentemente Que hay familias Y el sufrir Y el viejo Digo pues hay que trabajarle ¿No? O sea no nada más Es de que Diego y Oye pues yo quiero La herencia de mi tío De Tijuana Que Pues yo nunca he trabajado Con él ¿No? Pero Aquí sucede esto Y nace Alfonso En el 66 Y en el 70 Este Miguel Ellos hacen Sus estudios Son gente de Tehuacán Estudian en Puebla Estudian en Administración De Empresas Y finalmente Seferino La línea paterna Acuérdense que estamos viviendo No es ahorita Donde la mujer Toma un rol Como yo lo dije ¿No? Distinto ¿No? Sino que Los hombres Tenían una prevalencia Pero Doña Socorro Empieza a ver Esta A Doña Estela Que tributaba Como persona física Ayudando a su esposo O sea Siguiendo el ejemplo Claro Evidentemente Era casi su madre ¿No? Sí por supuesto ¿Qué ejemplo Iba a seguir Doña Estela Si no es Y lo sabe todo el mundo En Tehuacán De la religión Ir a la iglesia La Kermes ¿Quién atiende hoy La Kermes? No pues ya ni esta Porque hubo pandemia Sí Pero voy a dar Un dato muy importante El año pasado En la pandemia Fue la mayor Recaudación De empresas Sin Kermes Sí Y se le integró Se le integró Al seminario Por parte de Alfonso De Doña Estela Y de Miguel Y de su esposa también Que es muy activa En Tehuacán Sin Kermes ¿Quién sigue la obra De Doña Socorro En las Doña Estela? ¿Quién está presente Los hijos de Alfonso? Los hijos Sobre todo Miguel Miguel es un agente Muy allegada a Tehuacán Alfonso Se dedica mucho A la administración Pero Miguel Es un agente Con su familia Que está pegada Al tema de Tehuacán ¿No? Y por ejemplo ¿Hay fotos Con los demás Los que quieren Quedarse con esta empresa De la cercanía Con Doña Socorro ¿O qué cercanía? Porque nosotros Nosotros tenemos Unas fotos Que vamos a dar a conocer De Pues como salía Y se veía mucho La señora Estela Romero Con Socorrito Romero Fíjate que a mí Me gustaría mucho Que viniera alguien De la contraparte En algún programa Que los invites De manera directa De manera directa A tener un debate Abierto Porque en algún momento Se va a dar La fiscalía La orden de aprehensión Y todo Vamos viendo ¿No? De hecho Cuando estemos Frente a frente Con argumentos Con pruebas Que tú me digas Por lo menos Crespo Y también haremos Sí, por supuesto Porque invitamos A todos Yo decía Bueno, yo quiero Entrevistar a todos Saber cómo está El tema Conocer Quién es la familia Romero Cómo se formaron Quiénes estaban cerca Quién eres tú Quién es la contraparte Cómo se formó ¿Por qué sacaron De dónde viene? ¿No? ¿Qué opinaba Doña Socorro De ellos? ¿Qué opinaba ¿Por qué le dejaría algo? ¿No? A ver Cuéntame algo Porque no Quisiera yo Eso Eso te lo voy a Dímelo después Pero Pero ahorita Me importa mucho Es que A Doña Estela La ven como que ahí Que andaba ahí Como hija Y rondando No es cierto Doña Estela hoy Quiere ir a la empresa Va No puede salir Porque tiene amenaza De que la detengan Sí Entonces No puede ir a misa No puede hacer Sus actividades normales No fue al aniversario Luctuoso De Doña Socorro Porque tiene miedo Que la detengan Porque está Atemorizada De que Con el poder Que tiene esta señora La vayan a detener Por supuesto Entonces Nuestra recomendación Y yo Yo les voy a decir Va a venir Varios abogados ¿Por qué hay un equipo Muy grande En este asunto? Pues evidentemente No O sea Cuando vas contra el estado Una diputada local Está en la comisión De auditoría Auditando presidentes Municipales Y una serie de cosas Que bueno Ahorita Pues tenemos temor Hasta de nuestra Integridad física De la familia Pero finalmente Lo que Lo que queremos transmitir Es Pues Hay varios abogados Que están haciendo cargo Civilistas Penalistas Adicionales Al suscrito Y que yo me dedico También a Metra constitucional Y derechos humanos Que están pendientes De esto Un área de investigación Que están investigando Pues las cuentas Que tienen El desarrollo De las actividades De estos personajes Que tienen Actividades También de De dudas A reputación En el estado Pero bueno Eso es Área Que no me corresponde Ya vendrá Te voy a transmitir Ya quien vendrá A hablar Sobre estos temas En particular De cada personaje Que está muy interesante Yo vengo a hablar De la familia Porque yo conozco El asunto Desde A la familia Desde 2007 Aproximadamente 2008 Porque Me vinculé Por el prestigio Profesional Sobre algunos Asuntos Y te voy a llevar Al Después De hablar De Alfonso Y de Miguel Quienes Desde 1984 Empezaron a trabajar En Francisca Y Romero Y Socorro Romero Sánchez S.A. de C.B. Porque Dicen Es que los helis Llegaron A robar el patrimonio No es cierto Yo te lo comenté La vez pasada Desde los 20 años Trabajan En 1990 Alfonso Y Miguel Empiezan a trabajar En la vírgula La Vega de Paz Con su mamá Y su papá En el 90 En el 90 Su papá fallece En el 94 Ellos Empiezan Siguen trabajando Con Doña Estela Para que vean Que no que Doña Estela Si es su hija Claro que hay Una deuda moral Y eso es otra cosa Pero Doña Estela Trabaja Y a la fecha Doña Estela Su casa Está pegada A la empresa Y te lo digo Porque hemos tenido Amenazas de la policía De ingresar La policía Me encantaría Que pasaran El video De las casas contiguas Como vivían En Tonalá O sea Esto es una repetición Nada más Ahí está Ustedes las pueden ver Están cerca Están juntos Y bueno Pues esto habla De la cercanía Que tenían Desde siempre Ahora En 1990 Ellos empiezan A trabajar Con su mamá Con su mamá Y su papá Que fallece En el 94 Entonces ellos tenían Bueno Estaban muy jóvenes Estaban muy jóvenes Y continúan trabajando Con su mamá Con la señora Estela Así es ¿Qué pasa con esta empresa? En el 94 Que fallece Don Agustín Quisiera que pasaran La foto de la boda De Alfonso Claro que sí Ahí está Para que la vea El público Creo que firma Y este Porque no tengo Una manera Firma Firma Doña Socorro El testigo Sí Ahí estamos viendo En esos momentos Estamos viendo Ya Es que hemos retrasado La foto Ahí es La foto Donde Doña Socorro Firma El acta De matrimonio Ahí está Perfecto Y luego Posteriormente Tenemos La foto Donde está Doña Socorro Con Norberto Rivera Ajá En la mesa Principal De la boda Oye yo pedí un café No me lo han traído Ustedes no pidieron café Juanelo Porque Como siempre No el café Se lo pedí Se lo pedí ¿Qué está pasando? El servicio Es el servicio Del lugar En el que estamos Pero Este Bueno Entonces ellos Empiezan a trabajar ¿Qué es lo que pasa después? Con Vega Vega de Paz Mira Vega de Paz Sigue trabajando Y En el 1994 Desde el 94 Doña Socorro Empieza a ver Oye Alfonso y Miguel Son buenazos Igual que su mamá Estela Les gusta La 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 Humano Y Los pies De cría Para que ellos Crezcan Y en el 97 Se crea Procesadora De aves Y sus derivados De Tehuacar Se hace un Rastro De aves Y comienzan A trabajar En los dos Lugares Fíjate Nada más Estos O sea Por eso Luego dicen Oye Y Alfonso y Miguel Esa vida De Oye Pero son muy Trabajadores Los muchachos Es más Yo conozco Al hijo de Alfonso Alfonso Celis Hijo Junior Es un muchacho Increíble Sencillo Trabajador Está emprendiendo Un negocio Muy diferente A la A la Vícola Totalmente Diferente Y diverso Pero es un Tipazo Porque lo 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 Conozco También es nuestro Cliente Pero es un Tipazo Y muy alejado Al tema Entonces Empiezan a trabajar Con ella Y Doña Socorro Les permite Trabajar Con Doña Estela Y con ella Y empieza a ver Esa Y prácticamente Van de un lado A otro Trabajando Claro Medio tiempo Y medio tiempo Son sumamente Activos Alfonso y Miguel Son sumamente Activos No saben No saben lo que hay Detrás de una Producción Detrás de ti Como abogado Todas las Noches Que se pasan En vela Detrás de todo El trabajo De éxito Siempre hay Unas horas De desvelo Muchas horas De no poder Este Ni comer A tus horas Es mucho trabajo El que se realiza Viajar El viajar Cansa Sí la verdad O sea Todo uno diría Oye es que me voy Viajan mucho Viajar cansa Cansa muchísimo Cansa muchísimo Y entonces Es ahí donde entendemos Bueno pues tenían Dos trabajos Dos trabajos Dos trabajos Dos trabajos Porque tenían La empresa familiar De la mamá Estela y su papá Y Doña Socorro Que los empezó A arropar Este Y les repito Desde 1997 Se crea Esta empresa Y ya Se empiezan A trasladar Con Doña Socorro Doña Socorro Los empieza A absorber A Alfonso Y a Miguel A ver Aquí están Diario Y todo Y ellos Empiezan a hacer Revisión De facturas Pagos Ventas Proveedores ¿No? Este Miguel En el área operativa Entonces Cada hermano ¿No? Dirigiéndose A una actividad Y es muy bonito Cómo se fue creando La participación Y por eso Es el tema De las fotos Donde está Doña Socorro Con Este Alfonso Yo sé si ya La pudieron Comentar Donde ya firmen ¿No? Y posteriormente Tenemos más Fotografías Con Norberto Rivera ¿Todos los De los Ahorita las vamos Viendo? Incluso Esta es la Primera Comunión ¿No? ¿Cuál es la Primera Comunión? Buenos días después Si estoy Están grandes ¿No? Aquí te puedo decir Que es Hay una foto De las navidades Ajá Todas las navidades Y año nuevo Doña Socorro Estaba en la casa De Alfonso Ya las últimas Con Alfonso ¿Por qué? Porque don Agustín Muere en 1994 Entonces se queda La vega La vega Avícola La vega De paz Se queda sin La cabeza Masculina Pero queda Doña Estela Y queda también Alfonso Con Miguel Al cargo De la empresa Pero si tú Te fijas En esas fotografías Puedes ver Que siempre Está don Agustín Con ellos En el casamiento El matrimonio Está En la primera Comunión De Alfonso Está cargando Alfonso Me ve Quiero ver las otras Claudia Por favor Para que las veamos Acá Ah bueno Es que Vamos retrasados Vamos retrasados Ok Vamos a ir viéndolas Poco a poco Y como tú bien Dices Fíjate Cuando una familia Es unida Están los bautizos Primeras comuniones Bodas Todas las fiestas De año nuevo De navidad Estás conviviendo Por la cercanía Es como la culminación De tu relación De todo el año Cuando estás En todos esos tipos De eventos Cuando eres madrina Y firmas el acta Como lo fue la boda ¿No? Ajá Cuando estás Siendo madrina Padrino Es porque Hay mucha cercanía Que no tan fácilmente Haces a alguien Compadre ¿Verdad? Así es Entonces Estas fotos Que estamos viendo En estos momentos Son la prueba De cómo Estaban cercanos Ellos Así es Así es Es más Si coincidimos En las fechas Porque mira Ya sabemos A dónde apunta esto Después del testamento Van a decir Que Y qué bonito Las manifestaciones De la gente religiosa Su confesor Este María Socorro La Chiquis Que Son gente Que yo ni Ni conozco bien La verdad es que Únicamente los he entrevistado Para efectos De los juicios Pero que te dicen La cercanía De la familia Pero que En 1994 Cuando fallece Don Agustín Doña Socorro Arropa más Todavía A Alfonso Y a Porque además De ser trabajadores Dicen Oye A ver Don Seferino Heredó en vida Línea masculina Porque A ver No olvidemos Que estamos En presencia De hechos pasados Exacto O sea Hoy el tema De igualdad De la mujer Que me parece Totalmente Increíble Que lo hagan No existía antes Entonces Doña Socorro Dice Arropa a Estela Y arropa a sus hijos Porque no solamente Los considero desprotegidos Sino porque Siente un amor Por ellos Y son trabajadores Entonces Les empieza a donar De 1994 Pies de cría Gallinas Tierras Inmuebles A Alfonso Y a Miguel Pero desde 1994 No es que El testamento Falso Y que hicieron Todo esta Este Falsificaron Y casi le agarraron Le torsieron la mano A Doña Socorro Pues como Si los nietos Trabajan ahí Con ella Están las fotos Como le van a hacer Algo a Doña Socorro Tu crees que Alfonso Miguel Doña Estela Se atreverían Y sobre todo Estela La heredera No son ellos Es Doña Estela Tu crees que ella Se atrevería Y con esa moralidad Y de aquel tiempo Hacerle algo A Doña Estela De falsificar su firma Para evitar que Alguien más Recibiera algo Además que no O sea No es creíble No es tan sencillo No es creíble No, no, no es Sobre todo porque Hay peritajes Hay Hay abogados Hay Amor Sobre todo Amor Cuando hay amor Únicamente tienes que respetar Y quieres Hacer respetar La situación Y lo que alberga Con toda tu gente Ahora La que quieres Ahora Fíjate Que al respecto Doña Socorro Fallece en 2009 Desde 2006 Y ahora Van a decir Que todo también es falso O sea Porque aquí Ya todo se cree O sea Aquí Ya Convierten en sociedad anónima Y se hace Socorro Romero Sánchez S.A. De C.B. Y le dan Participación accionaria Tres años antes Dice el médico De Alfonso Fernández Que es un médico De su empresa Dice Es que Estaba nublada No había capacidad En un informe Que aparte es un médico Perdón Es un médico Ahí de empresa ¿No? Que es en el que se basa La monina ¿De qué empresa es? La señora monina Para decir Que es falso el testamento Pero Desde 2006 Te empiezo a donar acciones Y te empiezo a darle En las empresas Ahora van a decir Que son falsas Ahora lo que sigue Le quiero decir al auditorio Para que lo tengan en cuenta Y lo documentemos Porque hoy hay fecha Horario Y todo Van a presentar Una segunda demanda Diciendo Que ahora Todas las asambleas De doña Socorro Son falsas ¿Eh? Todas las firmas Desde 2006 ¿Cómo crees? Claro 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 Porque se quieren adueñar De la empresa Como ya se dieron cuenta Que el testamento No es suficiente Ahora No obstante ello Van a querer Presentar un juicio En contra de las empresas Recapitulamos Y van a decir Que todas las firmas De hace 5 años Son falsas ¿Cómo crees? Sí, claro Por supuesto Que esta Tiene la capacidad De mentir De esa manera Ah caray Ahora quiere Hacer lo que es En el congreso O sea Desaparecer A los A don Alfonso O sea Quiere desaparecer La historia familiar Y aparecer una nueva Que no existe ¿Quiénes son los detractores? Hablando de Monina ¿Y quién más? No, pues ella Ella nada más Y es la que está Recibiendo esto Ahora Bueno Tenemos La sospecha De otros más Pero estamos en eso Ya poco a poco Se van descubriendo Se van Se van destapando Se van Pero 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 Cuando mencionas El hecho De irse Retroactivamente Hasta 5 años Me estás diciendo Que porque A los 3 años Hace 3 años Antes de su muerte Socorro Romero Les hereda en vida A los CELIS Desde 2006 Crea una empresa Doña Socorro O sea Entonces Estaba nublada O sea Su voluntad Que dicen Que le agarraron La mano La falsificaron Al notario A los O sea Haz de cuenta Que a todos Soborrar Para hacer su firma Y entonces Desde 2006 Resulta Que vienen Abarrando la mano A la Socorro Imagínate nada más Iba a misa Iba al padre En que momento Pudieron haberle Mermado la voluntad Doña Socorro En que se van a basar Para hacer eso En el poder estatal Que tiene Y algún día Se lo va a cobrar La vida Porque No solamente Hoy por hoy Afortunadamente Hasta que no rompamos Con los pactos Internacionales Tenemos una revisión Internacional Revisión federal Tenemos un tema estatal Sabemos que Aquí apelamos Al buen juicio De don Miguel Del gobernador Que nos escuche Para que él tome cartas En el asunto Señor gobernador A ver señor Aquí usted es abogado Alguien está abusando En su momento La lucha del gobernador La seguimos A ver Vamos a poner orden Es una empresa Que da trabajo A los tehuacaneros No podemos ahorita Llegar a decir que Aquí están los hechos Revise el registro público O sea me estás diciendo que Revise las actas Revise la historia Vea las fotos De los señores Como Doña Socorro Les iba a dar Vea las actas De los mil Van a impugnar Desde dos mil seis Noven Van a decir que es falsa O sea la señora era La manejaron Durante muchos años Como crees Entonces Cuando tenemos Evidencia De gente religiosa Del señor Cadena De todos los que Andan a chiquis Doña Socorro Como yo voy a Como vamos a manejar Esos testimonios Los abogados civilistas Los abogados Este Que llevan Los otros casos penales De derechos humanos Como vamos a Nosotros inventar esto Ah caray Ahora si ya me Sorprendiste mas Porque entonces Estamos hablando Que quieren desestimar Su capacidad La capacidad Que tenia Doña Socorro Romero Sánchez Cinco años Yo pienso Primero Empezaron Por un día Un día o dos Antes de la muerte Pero ahora van por más Ya al rato van a Es más Hasta tenemos temor De que el día de mañana Lleguen a asegurar Las cuentas De la empresa Quieran llegar A tomar la empresa Incluso A ver Si les Si les alcanza Porque la gente La gente que trabaja ¿Por qué lo harían? Hay algo Hay algo muy importante En mi día La gente que trabaja En Socorro Romero Sánchez Quieren mucho la familia Entonces no va a ser Muy fácil De entrar así Nada más A tomar Y Además hay Un segundo factor Que te dije Los animales Que va a pasar Con los animales Van a asegurar Las cuentas Van a dejar Sin comer A los animales Se van a morir Se va a morir La empresa Se va a morir La fuente de trabajo Van a matar Esa empresa Por una ambición Y nada más Les quiero Comentar Que 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 la familia Celes Romero Y las señoras Estelas No están dispuestos A ceder Ni un milímetro En Que se acabe El tema ¿Quién va a ser Afectado? El pueblo De Tehuacán Nada más ¿Te quieres Quedar con Quédatelo ¿Estás dispuesta Trabajar Trabajar Día a día Proveedores Comida Para los animales La venta Aquí En el extranjero Las fundaciones Las escuelas Tienes esa capacidad De trabajo Para poder Continuar la obra Doña Socorro Aquí nada más Doña Estela Y Alfonso Y Miguel Están Beneficiéndose No Están continuando La obra Doña Socorro No es nada más Un tema de negocio Y no se están Dando cuenta De la afectación Que están haciendo Y te estoy diciendo Que desde 2006 Se están transmitiendo Acciones corporativas A ellos Porque era La voluntad De ella ¿Qué vas a decir? Oiga Es que La señora Doña Socorro Estaba mal En sus facultades Mentales Oye Si está con el Papa Y está con funcionarios En 2008 Entonces No puedes decir Que la señora Estaba mal Ahora vas a decir Que todo lo falsificaron No es correcto O sea Yo creo que Hay que Hay que ser lógicos En los temas Oye ¿De cuándo te enteraste De esto? Apenas No 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 Yo me entero De esto Desde Yo asesué A la familia Desde 2008 Y en 2009 Cuando muere La señora Socorro Tuvimos una junta De todos estos temas Vimos que todo estaba bien Y demás Había un reclamo De María Elvira Celis Que es la hermana De Y lo comento Porque hay juicios O sea No lo digo Nada más abiertamente Y por dañar a alguien No Sino porque tengo hechos Y juicios contundentes Que lo señalan Entonces María Elvira Que es esposa De Alfonso Fernández De su esposo Ellos requieren Y dicen Que les corresponde Una parte Del acervo hereditario De Doña Socorro Y Se empieza a analizar Se empieza a ver Y todo Y continúa Una serie De actos De intimidación De Oye Es que a mi me toca Es que porque Alfonso Porque Oye Elvira Es que tú no has Trabajado En la empresa Tú no has tenido Esta participación De Alfonso Miguel Es su hija Sí claro Por supuesto Me duele mucho Decirlo Y yo lo que Bueno Me duele a ella Y por eso también Es difícil Es difícil La situación Y llega el 2013 Hay muchas amenazas De no Es que si no Yo voy a impugnar Y voy a hacer Que todos Y toda la familia Se ponga En fin Finalmente Ellos presentan Unas medidas Preparatorias A juicio La hija De doña Estela Es cuando Llego yo otra vez Al asunto Estoy hablando 2003 Por eso Dicen No es que el abogado Está muy joven Y que no Pero yo Te asesoro a la familia De hace muchos años A la familia Y llego al asunto Y trae un abogado Penalista De Jalisco No voy a decir nombres Todavía En los documentos Oficiales Vendrán Y contratan Un abogado De la Ciudad de México Experto Presuntamente Experto En conflictos Familiares Y corporativos Y Doña Estela Bajo Los consejos De este abogado Pues oye Mejor negocia Te estoy hablando De que son Los mismos abogados De hoy Y fíjate Vamos a hacer un tema De estos Que deciden negociar Y deciden Darle una cantidad De dinero A María Elvira Para que no Genere un problema Entre los hermanos Y conservar Un núcleo de familia Y le dan dinero ¿Cuánto? ¿Se puede saber O no se puede saber? Y le dan dinero No estoy autorizado Para decirlo Pero si les quiero comentar Que aparte Están los medios Ellos siempre Siempre utilizan El periodista Este financiero Que se presta A este tipo De temas De sacar Desplegados Y asustar A la gente Y le Doña Estela Pero no fue por eso Fue por El consejo Del abogado Que finalmente Yo te voy a decir Que cuando a mi Me consultan En el asunto Yo les dije Que no pagaran Y te lo digo Abiertamente Le dije No paguen nada Porque esto No va a ser ahorita Va a ser después Y considero Que no tienen derecho A reclamar nada Esa fue mi postura Pero la verdad Es que doña Estela Es una muy buena persona Y en aras De evitar un conflicto Familiar Le paga a su hija Incluso Endeudan Se endeudan Para pagarle A ese grado Ahí lo vas a ver En los desplegados Ya está Y no lo quiero Yo mencionar Pero está ahí En los desplegados Las cantidades Y todo Le pagan a María Elvira Celis Romero Y a su esposo Bueno Su esposo Está con ella Pero Él participó En los temas Y les paga Yo les dije No paguen No me gusta No tienen derecho Yo lo que es O sea Pero por evitar un tema Si me explico Para que veas la bondad De doña Estela Que Sigue conservando Esos valores De doña Socorro Decir Oigan Que todo queda aquí Pero que sucede Que este abogado No cierre el asunto Si, si, si Porque conocía Perfectamente bien A la contraparte No Porque son Somos de la misma escuela Y somos todos Yo también Entonces Deja abierto No cierran la sucesión No cierran los temas Y ahorita está peleando La herencia Y entonces El problema De 2013 Regresa con un actor Distinto Que es ahora Esta señora Que Que pues Se jacta De tener De hecho Algo ¿No? Con los mismos Abogados Que antes La hija Le generó El mismo problema En el mismo juicio Presentado Presentan La misma Y además Reconocieron Que era válido El testamento Entonces Te voy a explicar Paso a paso Porque sé que Nos estamos excediendo Ya del tiempo Pero te voy a explicar Paso a paso Como Como Conciden Las mismas Pretensiones Del 2013 Ahorita Pero como ahorita Hay poder ¿No? De parte De la De esta persona Pues bueno Tenemos Esta Esta dinámica Tan complicada Para la familia Con amenazas De orden de pensión Amenaza de cateo Amenaza de que Te voy a Asegurar la empresa Te están amedrentando Te voy a asegurar Están espantando Sí, sí, sí Pero digo O sea Hemos visto casos Que son reales ¿No? O sea No, no, no Y yo no quiero Por eso Superimos Y el gobierno Conoce muy bien Alfonso A la familia Han sido gente amiga Con ellos ¿No? O sea Con todo mundo No, no son Son apolíticos Totalmente Ellos apoyan A cualquier persona Que necesite Alguna situación Para salir adelante Como siguiendo Los mismos pasos De su coro Fíjate nada más Entonces Sí estamos preocupados Si estamos preocupados Sí Como los ricos También lloran ¿No? Claro ¿Por qué? Eh, eh, eh Oye Qué barba Porque muchas veces Fíjense Este Cuando Alguien muere Y que el terrenito Y que lo peleas Y que lo buscas Y ahora que se me queda A mí Que se me quede Más metros Que se me quede esto Entonces Este Bueno, pues algo así Similar Pero pues con grandes cantidades Lo que entiendo Por parte de María Elvira Es que Empieza a pelear La herencia ¿No? De por qué Mis hermanos Les dieron más Bueno, bueno Pero es que Ellos trabajaron Desde los Aquí está Hay nóminas Exacto Tengo todo documentado O sea Yo le puedo decir Pues Aquí tengo Que sus hermanos Trabajaron Exacto Entonces Aún así La señora Estela Dice Bueno, a ver Espérate Ya no te enojes Este Ni les peles A tus hermanos Que ellos trabajaron Pero pues te entiendo Pues ya te doy ahí Ten Me voy a endeudar Y te doy de todos modos Ya, ya, ya No hable Ya, bueno Para, para, para Para, para ¿Qué hacemos? Problemas familiares ¿No? Totalmente Y ahora resulta que Parece ser que está Involucrada dentro de esto Pues mira Ahí tenemos un tema De investigaciones Que no responde Pero también dice el tema Pero pues es Es obvio Que Que se dejó abierto Por lo menos Quien llevó el asunto Y yo 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 Te lo digo Yo les comenté No hay que pagarles En 2003 Yo estuve presente Y que además En donde estuvimos La vez pasada Yo les dije No pongan No pongan No le paguen nada No paguen No paguen nada ¿Por qué? ¿Por qué? Y finalmente Al día de hoy Volvimos a revivir el problema ¿Eso de qué te habla? No, porque te hable yo De que Adivina el futuro ¿No? Porque Leía venir Que no lo iban a dejar así Yo leí los despedidos Había temas ahí Que no había Que no se me habían concluido Y que no se concluían con eso Y era mejor Que nos echáramos el round En 2013 A que ahorita A que ahorita Pagáramos Así Esa Y pagáramos Porque me sumo Y me siento parte Y aparte soy su apoderado De haber pagado esa cantidad En 2013 Porque debimos haber Llevado el litigio Y de una vez ¿Quién más quiere? A ver Monina Pues la Monina Ni siquiera existía En ese momento Claro Pero después Viene Se hace diputada Y tenemos poder Entonces ya Hoy tenemos un litigio ¿No? Y se lo digo con todo respeto No la conozco No tengo nada en contra de ella Pero para mí Jurídicamente Le invito Los invito A que debatamos Sobre el tema Y estamos invitando A la diputada local Por Tehuacán A Olga Lucía Romero Para que Pues venga Para que Estén domingo 7 Y bueno Pues que más Que Si hablas De sus argumentos Hablemos De todo Su cambio De que eso Se trata En materia De ese momento Del cambio De apellido Perfecto Pues vamos a terminar Este programa Nos quedamos Con esa 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 última Información De que también Están involucrados Ellos Y también Quería comentar Tenemos dos transmisiones En vivo En estos momentos En nuestras Plataformas En nuestra plataforma De Facebook Una en directo Y otra en programa Que nos consuman Mucho más internet Y es ahí Donde salieron Las fotografías Entonces Tú que me estás En la retransmisión Que vamos a hacer El día de hoy En la tarde En la tarde noche Amigos de Facebook Vuelvan a ver Y ahí van a ver Las fotografías De las que hablábamos Para los que están En directo Para los que están En el programa Bueno pues Nuestro programa Nos consume mucho internet Y por eso Se ralentizó Un poco Pero en la retransmisión Lo vas a poder ver De corredito Y bien Igual que acá Así es que No solo es la señal Sino que es Forma parte Perdón Es la señal Por la estructura En la que Nos encontramos Gracias por el favor Su atención Gustas Añadir algo más No, nada más Siempre agradecerles El espacio Transparente Y que evidentemente Invitemos a los demás A que puedan Participar Y dar sus argumentos Por supuesto Sobre el tema Que será muy interesante Que evidentemente Tendremos otros Claro No, tendremos mucho más Así es que Ya escuchamos Esta segunda parte Y estas premisas Que se están dando ¿No? Quienes están Lo que recibieron Quienes son los CELIS En donde trabajaron Como estuvieron Tan cerca Con la señorita Socorro Romero Que son gente de trabajo Los pueden investigar Así es Sin duda Así es Bueno Pues la próxima semana Tendremos más De esta Toda esta Este embrollo Acerca de una Una herencia Un testamento Que se está impugnando Y todo este pleito Que hay detrás No solo jurídico Sino social Que se perdería Por toda esta disputa Así es que Quédense con nosotros Somos Domingo 7 Gracias al licenciado Y abogado De las familias Bueno De la familia De la señora Estela Romero Así como también De la familia CELIS Este Romero Que nos está informando Y que nos está dando A conocer Todos los pormenores Detalladamente De que es lo que está pasando En este asunto Legal Y que bueno Pues que Pues a todo Tehuacán Y no solo Tehuacán Puebla Y demás Nos interesa Gracias a Claudia González En los controles técnicos Aranza Gracias este Por estar con nosotros Gracias al abogado Rodolfo Pérez Velásquez Gracias abogado Gracias Nos vemos la próxima semana Así es que Quédese con nosotros Y vea la retransmisión Así como también Los cortes en video Gracias Soy Nidia Hernández Que esté usted bien Hasta la próxima Gracias Nidia Gracias